¡Vamos de cohesión y hablamos de unidad! También es importante mencionar hacia dónde queremos ir. Este equipo de Yucatán se va a encargar, junto con el partido, de poder ir casa por casa, de poder tocar las puertas, de poder saludar a las personas para generar una gran plataforma que nos permita llegar fuertes y competitivos al próximo proceso electoral. Yo quiero pedirles a todos que aquí hagamos el compromiso, que a partir de hoy vamos a cerrar fieles en torno a Renan Barriera, en torno a Xochitl, en torno a Cecilia y en torno a todos los miembros del equipo Yucatán para que nunca los dejemos solos. Renan, buen placer y apoyo como ciudadanos, como panistas, para hacer todo lo que esté en mis manos, como personas, para que este proyecto llegue a buen fuerte. ¡Gracias Children! ¡Gracias! ¡Gracias! Sol a nhưng que... Poder iniciar una nueva etapa con este nombramiento, con esta responsabilidad que el partido me ha dado a nivel nacional y que hoy se ratifica con la presencia del presidente nacional, del presidente estatal, de asiscano, del gobernador Mauricio Vila, de una de las aspirantes a coordinar el Frente a México, Sochín Lávez. Y bueno, todas estas personalidades, diputados, senadores, que se han dado la tarea de poder acompañarme en este reconocimiento y en esta confianza que me han dado las meridanas, los meridianos y ahora los ducatecos para poder encabezar los trabajos con Mirasal 2024. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Bueno, lo que sigue es un trabajo muy grande por parte del partido, primero para poder hacer las mesas políticas y las mesas de trabajo, yo estaré acompañándolos en algunas de las etapas de este proceso. Y desde luego hacer equipo con Ligorio, hacer equipo con Julián, hacer equipo con Rommel, hacer equipo con Cecilia Patrón. Y desde luego con muchísimos más enlaces que tendremos la oportunidad de poder irnos nombrando en la medida que vayamos avanzando las pláticas por respecto al próximo proceso electoral. ¿Qué es lo que sigue después de este partido? Bien nacidos para cuidar a nuestro estado.